Buenos días, Ifyhunters. Os mostramos unas primeras impresiones sobre las Werthdale EVO 4.2. Sabéis que dejé escapar y vendí las primeras, las 4.1, y fueron unas cajas que siempre me gustaron, siempre me encajaron y me arrepentí un poco de su venta y he picado. He vuelto a hacer tonto y he vuelto a comprar otras. Hoy venía a visitarlo y sabía que las tenía, pero de primera vez me ha impresionado que me pensaba que eran más pequeñas y realmente ya empieza a ser un señor monitor. La presencia que tiene, a diferencia de sus hermanas pequeñas, ya se nota más. Creo que el simple hecho de que el cono sea de 6,5 respecto al de 5 le da un poco más de amplitud, pero a más a más, incorporando el cono de medios, ¿qué pasa? También ganan gran altura. Entonces, bueno, es una caja relativamente grande. No son las Elysian que vimos, que ya era una cosa descomunal, pero ya empieza a ser algo de imponente. Para ser monitor, mola, aparte de ver la presencia de un monitor grande respecto a una pequeña, de entrada ya te dice, joder, qué guay, ¿no? A veces no siempre lo más grande es mejor, pero... No, pero sí, pero bueno. En esto del Icy somos mucho de más váticos, más caja, más... No sé qué, pero bueno. Comentar, yo si quieres, que al final la he escuchado poco rato, pero como primera impresión creo que puede ser válida, que la primera diferencia grande que he notado respecto a su hermana pequeña es la capacidad para separar instrumentos. Sí, tiene una escena en la que puedes localizar dónde está cada músico encima del escenario, ¿no? Es una virtud que tienen respecto, creo, a las hermanas pequeñas que no tenían ese posicionamiento tan bien. Sí que comparten en el mismo carácter de tipología de sonido. Es un sonido que a mí me empezó convenciendo mucho cuando empezaba en este y cada vez me voy desmarcando más. Es un sonido, podríamos decir, casi tipología inglesa, aunque no hay de todo, ¿eh? Pero sí, entre comillas, porque el término está tan explotado y tan hablado que al final que es una caja inglesa, ¿no? Suena más refinado, sí, pero suena también más cerrado. Igual que hemos hablado que la escena es amplia y hay separación de instrumentos, dentro de esos instrumentos suenan más bien cerrados más que abiertos. No sé cómo decirlo. Sí que es verdad que hablando antes de la escena que encontramos los instrumentos y todo bien posicionado un poco atrás, pero bien espaciado, el bajo, como todo el bajo, se extiende muy bien y además se extiende, como decía, ¿eh? Como con capas de textura diferente. Sí, tiene como diferentes texturas. No es un bajo como direccional que te pega directamente, pero sí que tiene esos matices. No lo modas, ¿eh? En el pecho, el típico, no lo dan mucho respecto a las JBL. No, claro que no, no tiene nada que ver. Supongo que también es el tipo de bass reflex que tiene en la parte inferior, pero sí que es un bajo como muy extenso, que se adueña de la sala y le aporta como una textura un tanto especial, quizás. Sí, son finas, son delicadas, de primeras, ¿eh? Que esto ya sabéis que hasta que no las ruedas y las tienes tiempo en casa, empiezas, y depende mucho también con quién las compares. Evidentemente. Depende de la pareja de altavoces que tengas en casa para compararlo, te parecerán más abiertas, más cerradas, más bajos, menos bajos. Pues además, gracias a un cazador, a uno de vosotros, Rubén tuvo la posibilidad de comprarlas a muy buen precio respecto a un precio de partida aquí en España que tampoco es muy elevado, ¿no? No, aquí cuestan 829 euros, si no recuerdo más, es su precio de mercado. Por ese precio yo las compraría, o sea, creo que lo valen, y lo que pasa es que tuve la oportunidad de, bueno, de comprarlas algo más baratas, gracias a un compañero que es seguidor del canal y ya casi amigo, que pudimos conseguirlas por debajo del precio de mercado. Pues con un poco más de tiempo y ya con más meditado y más escuchadas, ¿no? Al dar un poco más de rodaje, harás ya una review más... Os haré una pequeña review un poco más completa y, bueno, esperemos que os guste. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Vale? Bueno... Ehh, tienes que empezar siempre así. Cofrec justificando... De hecho, yo me estoy recionando, a una voz, la voz puede ser u y puede ser u o puede serادm, ¿sabes? ¿Vas a acertar? Pues ahí es Es una voz No, eso es que se te ocurra moverlo